Ministerio de Educación Hoy estamos aquí para darles grandes noticias, hoy es un momento para mirar el pasado y darnos cuenta que estos días ya no volverán, que hoy ustedes son parte de esta transformación educativa, de esta revolución que cumple sus promesas, que escucha a los ciudadanos, a sus mandantes. El viceministro Roca, por su parte, compartió una mañana de básquet con los estudiantes del plantel y en su discurso destacó la labor del gobierno central y de esta cartera de Estado. Queremos que los chicos, que los jóvenes que están en estas aulas, que estamos reconstruyendo, que estamos construyendo, que estamos creando, en beneficio de ellos sean constructivos, que sean revolucionarios. Revolucionarios en la educación significa transformarla con ideas, que en vez de lanzar piedras, lancen ideas creativas, que ayuden a transformar nuestra ciudad, nuestro colegio, nuestra sociedad. Al finalizar el evento, docentes, autoridades, padres de familia y estudiantes sellaron su compromiso con la educación, poniendo manos a la obra. De esta manera, el Ministerio de Educación garantiza a los estudiantes infraestructura educativa de calidad, para brindarles así espacios adecuados y dotados de equipamiento necesario para que el proceso de enseñanza sea el mejor. Porque juntos, transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.